hola flores flores y más flores como están les gustan estas son más que fáciles de hacer y creo que lejos las más económicas con 8 pétalos de papel crepe tenés esta flor divina enorme vas a necesitar hacer un molde citó hacerlo en cartulina así lo puedes guardar acá te dejo en el vídeo las medidas fíjate bien no pintes ni dibujes arriba del papel porque si no te va a quedar marcado sobre todo si vas a hacer una flor blanca tomás el papel plegado como es papel crepe lo puedes plegar varias veces yo creo que esta vez lo doble hasta en cuatro así que voy a tener que cortar solamente dos veces para tener ocho pétalos que son los que necesitamos para hacer esta flor las vi y realmente me encantaron así que decidí hacer este tutorial para que todas ustedes puedan copiarlas miren qué lindas que van a quedar súper fácil hacemos los ocho pétalos lo único que tenés que hacer ahora súper fácil es producir las puedes hacer como un abanico o simplemente producir las apretando un poquito una vez que las tenés producidas vas a enroscar y te preguntarás para qué estoy haciendo esto viste que el papel crepe ya viene medio arrugado bueno haciendo esto estos fronces y enroscadita hacemos que el papel esté todavía más arrugado para poder darle una forma ahora a estos pétalos que vamos a querer darles una forma con la yema de los dedos bueno como te contaba enroscas y en la parte de abajo del pétalo digamos no la punta sino la que sería la parte derechita vas a atar con un hilo yo les digo les recomiendo que los aten con un hilo y no que las peguen porque el papel crepe se humedece mucho con con plasticola o con algún pegamento entonces simplemente producimos enroscamos y en la parte de abajo hacemos unas vueltas con un hilito total no se va a soltar unas vueltas o un nudo con un hilito esto después va a quedar adentro en el centro de la flor y no se va a ver hacemos otro más para mostrarles cómo quedan como les contaba son ocho los pétalos para el centro vamos a usar algún poquito de alguna florcita seca que tengas en casa si no podés ir y buscar alguna planta que tengas que todavía esté verde ponerla y dejar que se seque dentro de la flor a mí me sirve hacer eso bueno miren acá tengo un pedacito un ramito chiquitito algunas flores secas ven apenitas un poquito para hacer este ramito lo que voy a hacer es usar una cinta para pegar la cinta que estoy usando es esa cinta de papel blanca para que no se note como este papel crepe que yo elegí es blanco con la cinta va a quedar bárbaro vengo acá les vuelvo a contar que esta vez al usar papel crepe no estoy utilizando pegamento porque el papel es muy absorbente y si no queda toda la flor pegoteada y no logro darle la forma que a mí me gusta acá tenemos el ramito para el centro de la flor ahora esto que yo estoy utilizando son dos alambres bien finitos en realidad es un alambre doblado al medio yo como voy a hacer un ramo con estas flores quiero ponerles alambre para poder moverlas y acomodarlas normalmente utilizaría un palito de brochet pero les cuento como estoy haciendo un ramito decidí utilizar alambre entonces pase el centro de la flor entre el alambre estoy enroscando para que quede puntitos de varias vueltas y listo esto va a quedar así presionado total voy a ir armando después los pétalos sobre ustedes si quieren pueden usar algún alambre o como les decía un palito de brochet o alguna ramita de árbol bueno así van a tener que quedar nuestros pétalos como vamos a hacer para que queden así muy pero muy fácil siempre y cuando tengas cuidado para no romper el papel este papel mismo puedes ir estirando porque tenía pliegues así que con las yemas de los dedos vas a ir haciendo esa pancita ahora te muestro desde el principio mira acá tenés tu rollito lo desenrollas como te contaba hoy despacito igual si se te rompe un poquitito no pasa nada queda bien con las yemas de los dedos voy haciendo esta pancita y después como si estuviera haciendo un repulgue de empanadas o una especie de pellizquito con la puntita del pétalo y listo ahí quedó mira qué bárbaro quedan como medio globito muy fáciles de hacer esto mismo vas a hacer con los ocho pétalos ahí te muestro de vuelta desenrosco con mucho cuidado con las yemas de los dedos hago la pancita y ahora pellizco para un lado y para el otro ahí está muy muy fácil yo en un ratito voy a agarrar un poco de rubor desde que usamos para maquillarnos para darles un tono a estos pétalos para que no queden tan blancos y la planta no parezca tan artificial con la misma brocha con la que te maquillas sutil un poquito no hace falta que le pongas mucho voy a hacer lo mismo con cada uno de los pétalos bien en el centro me encanta usar este tono y no un rojo rosa me gusta más como quedan los los tostaditos o los colores habano para este tipo de flores como te contaba yo voy a hacer un ramo pero estas flores quedan divinas en florero con hojas de alguna planta que tengas natural en casa combinando esta flor con plantas naturales realmente preciosa por eso yo decidí no hacerle ninguna hojita porque le voy a poner hojas naturales para combinar el ramo guardamos esto y ahora voy a seguir trabajando con la misma cinta de papel corto todos los hilitos que me sobraron después seguramente tendré que cortar algún otro que haya quedado por ahí bien tomamos el centro nuestra cinta voy a cortar la cinta en pedacitos chiquititos para poder trabajar más fácil cada vez que tome un pétalo lo voy a tener que fijar al cabito de nuestra planta con esta cinta así que el primer pétalo va a envolver este centrito de la flor mira apoyo con la cinta lo pego bien ahí está y queda envueltito el centro mira muy fácil ahora tengo que poner ahí adelante enfrentado el siguiente pétalo tomo un pedacito más de cinta lo pongo adelante un pétalo enfrentado con el otro ahí está perfecto ya quedó con sólo dos pétalos armado como el pin pollito esta planta queda divina esta flor perdón queda divina con solamente ocho pétalos es genial ahora voy a poner los otros dos pétalos enfrentados en los costados de la misma manera que puse los primeros ahí en el medio pongo uno lo pego con cinta no te preocupes si queda ahí abajo la cinta gordita porque eso después va a quedar muy lindo y ahí el otro voy a dar vuelta voy a tomar el otro pétalo y también lo voy a pegar con cinta miro bien el lugar ahí tengo uno ahora lo tengo que enfrentar esto es súper importante cuando ustedes arman flores no superponer los pétalos siempre con mucho cuidado vayan mirando de no poner un pétalo encima del otro ven yo me fijo que quede justo en la unión entre otros dos ahí estamos vamos a dar vuelta y vamos a seguir fijándonos en qué lugar va el pétalo siguiente miro a veces tenemos que levantar la flor bueno ven ahí se ve perfecto entre dos pétalos viene uno nunca pongan un pétalo encima del otro porque después la flor les va a ir quedando cuadrada y ya la tienen que desarmar toda después ahora no tiene mucha gracia este pin pollito pero realmente cuando empezamos a abrir pétalo por pétalo queda precioso no sé si alguien sabe el nombre de esta flor me lo puede contar no sé cómo se llama la verdad es una flor medio inventada pero queda súper linda me encantó ahí vamos ustedes pueden poner la cantidad de pétalos que quieran yo le puse 8 y lo dejé así porque me pareció que quedaba linda de edad volumen y no no es excesivamente cargada bueno ahí estamos ahí les muestro cómo quedó pegadito ven que al usar la cinta blanca lo único que tengo que hacer ahora es armar el capullito para que quede prolijo recuerden que yo soy la hincha con el tema de la prolijidad pero bueno estos detalles al final son los que marcan la diferencia ahora despacito va a seguir abriendo pétalo por pétalo ya me encanta abrir sólo estos cuatro y ya me parece divino vos vas a ir dándole el toque que quieras y la que eres más abierta más cerradita la idea es hacer tres o cuatro en este proyecto que tengo del mismo tamaño y después hacer algunos más chiquititos tipo pinpollo miren son geniales son hermosas súper naturales les digo que cuesta pensar o creer que son hechas con papel la verdad es que están divinas qué opinan les gustan se van a animar a hacerlas espero que nos cuenten este fin de semana xxl se pueden sentar y si tienen ganas hacer su propio centro de mesa bueno a quienes todavía no se suscribieron a nuestro canal les contamos que los estamos esperando suscríbete es gratis si tocas la campanita vas a ver las notificaciones de todos nuestros tutoriales como siempre les agradecemos sus palabras hermosísimas les mandamos un cariño gigante que tengan un muy lindo fin de semana y nos despedimos hasta el próximo tutorial somos inés y viviana y esto es happy hobby